Mucho se ha dicho tras la separación y escándalo de divorcio y hasta infidelidades, pero ahora Geraldine Bazán y Gabriel Soto podrían estar cerca de una reconciliación, después de 7 meses de separación y ya iniciados los trámites de divorcio. Parecería que las cosas comienzan a tomar otro rumbo y se cree que no sería nada descabellado pensar que podrían darse una segunda oportunidad para intentar mantener toda la familia unida. Todo esto se rumora por las recientes entrevistas a Geraldine, quien antes decía con un contundente no que hubiera posibilidad de regresar con Soto, pero ahora cuando se le pregunta sobre la situación, ella simplemente sonríe y trata de evitar la pregunta, sin negar o aceptar la posibilidad de un regreso. Esto ha dejado abiertas las dudas de si ambos famosos estarían intentando arreglar las cosas, antes de que quede finiquitado el divorcio. Y es que dentro de todo han sabido llevar las cosas por buen camino, sin peleas ni guerras de declaraciones, atacándose uno al otro, sino más bien lo llevan de manera muy tranquila, lo que muestra que la convivencia no es del todo mala entre ellos. Y quién sabe, tal vez Gabriel Soto ahora sí habría madurado y estaría dispuesto a no cometer los errores del pasado que al final son los que provocaron esta crítica situación. Por ahora ninguno ha confirmado que haya posibilidad de un regreso, aunque la madre de Geraldine sí dejó entrever que solo era una crisis de matrimonio y que esto pasaría pronto. ¿Y a ustedes les gustaría que esta pareja estuviera de nuevo junta? ¿O creen que tras tanto que ha salido a la luz, lo mejor es que cada uno tome su camino? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.